Bueno, primero vamos a usar un bol, ¿qué es eso? Un bol y un tenedor. Ahora necesitamos eso, ¿te causó gracia que te reís? Sí, mucho, te divierte esto. Sí, dale. Bueno, qué bueno. Primero tenemos que poner un huevo. Con el panqueque tenemos un huevo. Ahí está. Ese huevo lo vamos a batir. Muy bien, un poquito más batirlo. Más, más. Batirlo, batirlo. Genial. Si te cansás puede ser también para el otro lado. Muy bien, yo más ni la mía, bate. Vamos a hacer un panqueque. Después le tenemos que echar, mirá. Harina. Harina. Vamos a echarle aquí. ¿A ti también? Sí. Vos seguí batiendo que yo le echó el harina. Batir, le ponemos harina. Vamos a hacerlo al tuntún porque no sabemos cuánto vamos a hacer. Depende de la leche que tengamos. Uy, poquito, poquito. Espacio. Miren, si se nos sale todo. Seguimos batiendo. Eso, muy bien. Te haces una pastita. Que te ayude. Sí. Es mío. Es tuyo o bueno. Muy bien. Entonces lo batimos vosotros. Entonces que te voy echando. ¿Qué necesitamos más? Leche. Leche, ahí va. Batirlos, por favor. Ayudate. Muy bien. De a poquito. Un poquito más. Mirá, tenés que hacer suave porque si no ves que se afló toda la leche. Necesitamos comprarte un delantal de cocinerita. Bueno, un poco de paciencia. Ya sé que es tuyo. Ahora te lo voy a dar. Yo te voy a ayudar. No, mami. La leche. Bueno. Ahora que ya está esto bien mezclado le vamos a decir. pero todavía no está tanto vamos a poner un poquito más de leche y vos seguís batiendo, por favor suavecito, ahí está suavecito, suavecito muy bien, Fausto un poco más de leche, pide Fausto vamos, ahí está y un poco más de harina ahora sí puedes revolver bien eso se ve delicioso lo tenemos que dejar acá adentro para que no chorre la señorita le doy la cabeza ¿lo querés comer crudo? no, hay que cocinarlo con manteca lo vas a batir mami lo vas a batir mami lo vas a batir vos lo vas a batir mami bueno, vamos a batir un poquito más de harina hasta aquí muy bien, esto está cada vez mejor esto vamos a limpiar acá va a salir grande eso ahora le echamos un poquito de sal 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 sal, un poquito para la masita ya está un poquito bobita un poquito un poquito